Como yo te llegué a perder, llegué a perder Me tienes hablando contigo, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, no me quiero desmida Si estás encima, no me llores, el tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Si se te caleta, ella no me da a mí ni me respeta Tío, que mandí la seta encima de la coqueta Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo a darle este Y tú me hay preguntando que si le voy a dar un menito Mi oso quiere verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más tan terrestres de escaleta Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor pa' que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás bailando todas las noches que salgo Siempre es malinterpreta cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me en diablo Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Algo que, al pelo, no me quieran värre Si, si, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Estoy en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer lo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder me tienes hablando contigo, preguntándole cuándo te vuelvo a ver pero no me dice nada, no me quieras de mi vida si estás así, si muero no me llores, el tiempo no da para atrás para chingar tú no me tienes que amar, yo no amo pero tú no te dejas amar si parece una pelea o algo para discutir no me llores, el tiempo no me llores, el tiempo no me llores